¿Tú sabes cuántas vistas tuve en el trasnocho con Caro del 28 de julio? Después de que anunciaron su despido oficialmente del programa Suelta la Sopa, Carolina Sandoval no se iba a quedar sin hacer nada. Y es por eso que en estos momentos acaba de lanzar un programa, en el mismo horario en el cual ella estaba participando, para la cadena Telemundo. A pesar de que este programa ya era bastante conocido, ahora de la nada Caro decidió cambiarlo de horario. Y para dar inicio a este nuevo cambio de vida, tuvo a la actriz Lucía Méndez contestando tremendas preguntas. En este video se lanzaron muchísimas indirectas. Y Lucía le preguntó a Caro acerca de todo este rollo con Suelta la Sopa. Entérate aquí cuáles fueron sus respuestas, no te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Así como lo escuchaste, el programa que se transmite vía redes sociales llamado Almorzando con Caro, cambió completamente de horario. Y ahora se transmite al mismo tiempo que Suelta la Sopa. Programa donde la venenosa todavía seguía trabajando hace algunos cuantos días. Casi al inicio de este video, Lucía Méndez se pronunció, al respecto sobre el nuevo rumbo que está tomando Caro. Y sobre esto ella mencionó. Vida, esta nueva etapa de tus entrevistas ahora en redes, Instagram. Y pues soy contenta, muy contenta de poder estar viviendo este momento tan polémico de tu vida, comadre. En este en vivo, que por cierto fue larguísimo, ellas tocaron diferentes temas. Y precisamente por el tiempo de este, se pudo notar que había una que otra falla en el video. Y sobre esto Caro aseguró que eran, porque había demasiadas malas vibras. Y de igual manera Lucía Méndez habló al respecto. En este video ambas mencionaron de que existe la mala vibra. Y lo hemos comprobado porque nuestro en vivo de hoy, desde un cuarto para las tres, ha sido interrumpido por cosas como mágico-religiosas. ¿Verdad que sí? Sí, porque hay mucha energía viéndonos, hay mucha gente observándonos. ¡Qué padre! ¡Qué padre que haya mucho rollo para podernos platicar y eso! Pero, ¡qué bonito! Peor sería que tuviéramos ningún problema y nos estuvieran viendo dos gentes. O sea, yo creo que eso sí sería muy triste y ahorita en un momento determinado. Una de las cosas que llamó muchísimo la atención de este video, fueron las tremendas indirectas que lanzaba Caro. Y mencionó que cuando uno es feliz, no importaba lo que pasara a tu alrededor, ya que siempre estaría contigo tu familia. Y en este momento sí has de un lado, no te vaya a caer la pedrada. Eso al menos si eres algún ejecutivo de suelta la sopa. Ya que Caro mencionó, Cuando uno es feliz, nada de lo que está a tu alrededor con lo que no naciste, te hace falta. Porque, fíjate una cosa, tú has hecho telenovelas, cine, has grabado canciones, discos, la cosa, has hecho todo. Pero al final del día, ¿qué es lo más importante? La familia, eso que te puede abrazar. Mira, ni un programa de televisión te abraza, ni un disco te puede abrazar, ni un premio por grande te puede abrazar. Eso es el resultado de lo que tú haces. Ahora sí de plano trae un escudo, porque las pedradas están cañonas. Caro continuó con este en vivo, lanzando demasiadas indirectas hacia el programa Suelta la Sopa y a sus ejecutivos. ¿Y sobre esto mencionó? Lo cual he tenido más bien problemas es por la gente, este tipo de gentes que te envidian y odian tu felicidad. Yo conozco, yo conozco de eso, yo sé perfectamente de qué me estás hablando. De hecho, que la gente que nos está viendo, de todas partes, porque esto de reunirnos tú y yo, la reina de las telenovelas y la reina de la paja, la paja de Carolina, hoy está causando sensación por el morbo que implica ahora mismo que yo me conecte en vivo. Algo que caracteriza bastante a Lucía Méndez es que es muy directa. Y obviamente ya en la plática, charlando, comiendo, no se iba a quedar con la duda. Y le preguntó a Caro acerca de su salida de Suelta la Sopa. Y sobre esto Carolina mencionó... ¿Por qué te saliste de Suelta la Sopa? Mira Lucía, esa respuesta te la prometo que vas a ser la primera en saberla. En realidad, la única puerta que tengo cerrada es la de mi casa para que nadie entre y nadie salga, para que no nos contagiemos así, de manera irresponsable. Si en la lista de los contagiados voy a estar no sé cuándo, porque tal vez este virus siga creciendo por la irresponsabilidad de la gente, no me voy a contagiar por irresponsable. Cerré un ciclo en mi vida, pero por ahora no te puedo dar detalles porque estoy con temas legales importantes. Nuevamente, Caro quiso lanzar otra indirecta. Como si estas ya no fueran suficientes. Asegurando que algunas personas que hicieron mal, saben precisamente lo que hicieron. Pero que a final de cuentas el público es el que manda. Y sobre esto agregó... En las leyes de los hombres y en las leyes de Dios, la última palabra la va a tener Dios. Y todo el mundo que sabe que hizo mal y de qué manera actuaron, porque todo está documentado, lo saben y el público es el que manda. Desde hace tiempo Caro venía haciendo videos para redes sociales, aún ella estando en el programa. Y precisamente le dice a Lucía Méndez que no le importa que le digan que está ardida, ya que a final de cuentas ella todavía tiene mucha popularidad. Y se refirió exactamente a uno de sus videos diciendo... ¿Tú sabes cuántas vistas tuve en el trasnocho con Caro del 28 de julio? Casi un millón de vistas en un solo video. Hay programas que no tienen esos números. Y yo sí lo digo orgullosa. Yo sí lo digo orgullosa porque muchos también utilizaron muchas personas para subir sus cuentas de Instagram. Y eso es lo único que te puedo decir. Y como la gente está diciendo que estoy ardida, la verdad que si quieren pensar eso, ¿Qué me importa? Que digan lo que digan. Bueno, pero mira... La verdad es que sí fue bastante notorio el cambio de horario que tuvo el programa Almorzando con Caro. De todas las horas que tiene el día, justamente lo tenía que hacer a la hora que sale el programa Suelta la Sopa. Coincidencia, tal vez. Probablemente ella quiera aprovechar la hora en la cual ya estaba trabajando. Y que ahora que la tiene libre, pues se tiene que ocupar en algo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Carolina Sandoval le esté haciendo la competencia a Suelta la Sopa? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Ya por fin es viernes. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.